bienvenidos a una emisión más de nuestro canal de youtube demonio angelitos gracias a todos por sus comentarios y por seguirnos y compartir y suscribirse porque todos los vídeos que se hacen aquí son con todo el amor del mundo para ayudarlos a sentir la paz y el amor de estos hermosos seres que se llaman angelitos es decir mensajeros y hoy tenemos un tema padrisisísimo que les va a gustar mucho adivinen cuál es hoy vamos a hablar del arcángel gabriel así que no se llega más y vámonos de lleno bueno pues arcángel gabriel es un arcángel muy peculiar muy hermoso es muy conocido y hoy vamos a aclarar varias dudas al respecto arcángel gabriel también se le conoce como abruel jibril también se le conoce como jiburili o serafili y arcángel gabriel significa brillante estrella matutina y bueno este arcángel tiene energía muy femenina entonces en muchos libros lo van a encontrar como si hablaran de ella realmente los ángeles son asexuados pero tienen energía masculina o femenina y en esta ocasión arcángel gabriel representa esa energía femenina de mucha intuición y arcángel gabriel está relacionado con muchas aptitudes hermosas que son principalmente la comunicación la creatividad las artes los nuevos comienzos la fertilidad los nacimientos los embarazos entonces lo podemos invocar para que nos ayuden cualquiera estos temas arcángel gabriel también se le conoce como el que anunció a maría y a isabel de la llegada de sus bebés entonces isabel era una mujer mayor infértil y de repente se le anuncia no que va a ser mamá y bueno es al mismo tiempo que maría también se le anuncia que va a ser mamá de jesús y bueno pues es una cosa muy bonita y también arcángel gabriel dictó a maoma el texto espiritual de islam entonces arcángel gabriel siempre nos va a estar dando la inspiración nos va a estar ayudando a comunicar cosas importantes para ayudar a nuestra sociedad a nuestra familia entonces por eso está muy ligado con el chakra garganta entonces cuando no sepamos cómo comunicar algo cómo presentar algo cómo confrontar una situación cómo expresar nuestras emociones una idea un proyecto también podemos invocar arcángel gabriel para su ayuda y su consejo y bueno aquí van a ver cómo está el sello de la vida con este sello pueden hacer muchas meditaciones con arcángel gabriel es un sello muy bonito del círculo y que representa bueno pues el círculo de la vida el triángulo que es el equilibrio entre el padre el hijo del espíritu santo o entre la parte espiritual mental y emocional aterriza en lo físico en la vida y esa palomita anunciando la vida y tiene un corazoncito entonces la concepción del amor la concepción de la vida entonces eso es algo bien bonito y pueden meditar con él para pedir ayuda al nacimiento un nuevo proyecto al nacimiento una nueva vida o el nacimiento un bebé cómo se hacen estas meditaciones simplemente visualizando este sello de vida con sus ojitos abiertos se visualiza se invoca arcángel gabriel y se pide el consejo o la inspiración también se le liga con otros chakras también se le liga con el chakra coronario y el chakra el tercer ojo porque nos ayuda a ser visionarios y a mandar la inspiración de lo que debemos comunicar a través del chakra garganta entonces se puede pedir toda la asesoría completita hay un mensaje muy bonito que dio arcángel gabriel que se los voy a leer con mucho amor dice estoy aquí para conducir a quienes dicen lo que piensan y expresan claramente las necesidades de la sociedad este proceso de abogar es antiguo y muy pocas cosas han cambiado con el paso del tiempo a excepción de los avances tecnológicos en otras arenas el arte y la palabra han mantenido una fuerza constante y uniforme otorgando poder a las personas que desean el cambio y ser útiles permitidme que abra las puertas de la oportunidad para aquellos de vosotros que están oyendo la llamada de su corazón de actuar jugar y crear a mayor medida así que es una belleza y también arcángel gabriel nos trae exportador de buenas noticias exportador de milagros nos anuncia milagros con tiempo y casi siempre le gusta anunciar a través de las aves su rayo de luz es blanco y también plateado su día es el miércoles así que lo pueden invocar cualquier día pero el miércoles es la energía de la comunicación es la energía de la creatividad de las artes los nuevos comienzos las nuevas vidas los nuevos inicios así que no olviden hacer meditación con arcángel gabriel los miércoles porque es la energía de la comunicación la creatividad de las artes lo pueden hacer cualquier día pero el miércoles es un día muy bueno para hacerlo cuando necesites invocar arcángel gabriel y no tienes el símbolo cerquita sólo cierras los ojos respiras profundo unas tres veces y lo invocas arcángel gabriel te llamo ahora o invoco tu presencia ahora y puedes hacer la petición que tú quieras inmediatamente vas a sentir su energía amorosa y recibirás la inspiración y te sentirás muy tranquilo para comunicar tus ideas y tu comunicación va a fluir de forma muy amorosa y armoniosa y bueno les dejo por último una oración muy bonita que espero que les pueda ayudar y dice arcángel gabriel solicito tu presencia en y pueden nombrar ahí lo que ustedes quieran no para esta situación para este nuevo proyecto para la obra de teatro que va a ser para lo que estoy escribiendo para la junta que obtener mañana para la presentación para poder concebir a mi bebé para mí que mi bebito que ya está en mi pancita se desarrolle correctamente etcétera como mamás también pueden pedir por sus hijos y continuar diciendo por favor abre mis canales creativos para que yo pueda recibir una verdadera inspiración ayúdame a abrir mi mente para que pueda dar vida a ideas únicas y por favor ayúdame a mantener la energía y la motivación para actuar de acuerdo a mi inspiración gracias arcángel gabriel así que no duden en invocar la presencia y la ayuda de este hermosísimo arcángel que siempre está listo para ayudarnos con todo el amor del mundo y recuerden que todos los jueves subimos un vídeo nuevo suscríbase déle clic a la campanita para que le llegue la noticia cuando ya subimos un vídeo y no se lo pierda le deseo un maravilloso y bendecido instante y nos vemos en la próxima y 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